Hace un tiempo hablamos con Giselle, una argentina que había quedado varada en Sydney junto a su familia luego del cierre de fronteras. Bueno, finalmente y después de tanta espera, Giselle pudo regresar al territorio argentino. Por eso ahora nos cuenta la odisea de regresar a casa. Giselle, después de tanto tiempo, después de tanta espera, finalmente pudieron regresar al país junto a tus papás. Contanos, recordanos, dónde es que estaban y bueno, cómo fue toda esta travesía para poder regresar a casa. Bueno, sí, por suerte ya volvimos, de hecho ya pasamos el aislamiento sin ningún síntoma, así que eso es bueno. Allá, nada, estábamos ya medios como indignados, la realidad es que yo te había contado que habíamos armado como un grupo que nos llamamos la Asamblea Paralela porque es un grupo de gente que estábamos allá, que ni nos conocemos por ahí personalmente, pero nos fuimos repartiendo tareas y comunicando todo el tiempo con el consulado, con Cancillería, con la Aerolínea. O sea, insistimos tanto que de tanto salir en los medios, o bueno, en UNAM TV y en algunos otros medios, se ve que ahí, gracias a ellos, empezó a aparecer Oceanía porque Oceanía no figuraba en ningún lado y milagrosamente surgió un vuelo de la TAM que nos llegaba la noticia de que parecía que iban a poner un vuelo el 17 de abril, pero no era nada seguro, y que nos iban a ir comunicando con nosotros para ver quién podía ir en el vuelo y quién no. Claramente todos no entrábamos. En un principio el vuelo iba a ser de, yo estaba en Sydney, en Australia, iba a ser de Sydney, Chile, y de Chile a Buenos Aires. Finalmente se hizo un vuelo de Sydney a Buenos Aires directo, de 14 horas, hacía como 6 años que no se hacía esa ruta, pero bueno, lo hicieron directo, y era un avión lleno de argentinos, la verdad que fue muy emotivo, de hecho ya cuando subimos, cuando nos dieron la bienvenida, obviamente todos con barbijo, todo el tiempo no se podían sacar los barbijos, el servicio del avión no era un servicio normal, o sea, nos dejaron una bolsita con un poquito de líquido y un sanguchito, y a las 8 horas más o menos nos trajeron otra bolsita igual, pero no es que teníamos un servicio de bebida normal, o sea, era un vuelo raro, pero que después de todo lo que habíamos sufrido, la realidad es que creo que es lo que menos importaba. ¿Cuánto tiempo esperaron para poder volver? Y mirá, yo el vuelo que me cancelaron era del 26 de marzo, así que desde el 26 de marzo al 17 de abril. En mi caso había algunos que les cancelaron un par de días antes, otros un par de días después, y hay gente que todavía sigue allá, que eso es lo más preocupante, porque hay entre 400 y 500 varados todavía en Australia, no hay novedades de algún otro vuelo, la realidad es que nadie da respuestas, hay gente vulnerable, hay gente embarazada, gente enferma, nadie da respuestas de nada, solamente hay una persona de Cancillería que se llama Leandro Weisman, o algo así, no me acuerdo bien el apellido, que es el único que por ahí nos responde con algo, o nos pide información de la que vamos juntando de todos los que están varados, pero no hay novedades, hubo un vuelo, sí, la semana siguiente a la que yo volví, un vuelo de Cantas, pero era impagable, te paraba 2.500 dólares, más allá de que tengas o no tengas pasajes, si querías volver tenías que pagar eso, y la otra aerolínea que puede volver de allá también es Aignicillam, pero que está totalmente cerrada, o sea, no está operando, así que la única opción es la TAM, pero no hay ninguna novedad de otro vuelo. Ustedes, el vuelo que volvieron entonces no fue un vuelo de repatriación, fue un vuelo que fue abonado. Es que sí, todos los que volvimos en ese vuelo teníamos pasajes, o sea, teníamos pasajes de regreso únicamente que estaba suspendido, y bueno, lo que hizo la aerolínea fue cambiar el pasaje, digamos, o sea, de la fecha que nos habían suspendido, usar ese pasaje, nadie volvió sin pasajes, esa es la realidad, no es que alguien volvió gratis, no. Y la gente que está allá también todavía están, hay con pasaje y sin pasaje, hay varados, pero aunque tengan pasaje tampoco están teniendo opciones de volver. Claro. Contanos cómo fue el proceso de selección, porque si vos me decís que algunos volvieron, pero otros tuvieron que quedarse allá, ¿cómo fue ese proceso de selección para elegir a los que iban a estar dentro de ese vuelo? En teoría, los niveles de prioridad eran, bueno, por pasaje o sin pasaje, o sea, con los pasajes de las fechas más viejas, por el estado de vulnerabilidad, de prioridades, de enfermedad, pero que tampoco sabemos bien qué se tuvo en cuenta y qué no, porque como te digo, hay gente que está embarazada y todavía sigue allá. Entonces, no sabemos bien. En teoría, esos eran los, o sea, entre Cancillería y la Aerolínea, se comunicaron entre ellos con la información que tenían y así fueron armando las listas. Claro. En teoría se armó así, pero bueno, no estamos seguros. Claro. Vos volviste con tus papás. Sí, sí, yo volví con mis papás, los tres, sí. Y contanos, ¿qué sentiste cuando aterrizó el avión y tocaron el suelo argentino? ¿Qué sensaciones te vinieron? Fue muy emotivo, de hecho, hubo muchas lágrimas, no solo mías, sino que creo que la mayoría, o sea, cuando nos dieron la bienvenida en el aeropuerto, o sea, la tripulación nos dio la bienvenida, fue muy emotivo, hubo muchos aplausos, y la realidad es que estábamos todos muy emocionados, porque era mucho estrés ya de por sí. Antes de salir de Australia había todo un protocolo de que nos tenían que revisar, y más allá de que no tengas ningún síntoma, viste en el momento, sentís que tenés todos los síntomas, te tenían que tomar la fiebre y todo, y tenías también por ahí el miedo a no poder subir por eso. Y una vez que subiste al avión, bueno, es como que ahí te relajás, pero hasta no aterrizar acá en Buenos Aires es como que no te terminás de relajar. Y cuando llegamos acá también obviamente nos volvieron a revisar todo un protocolo, bajamos en tandas de a 10, o sea, fue como un vuelo raro, pero después todo lo vivido es como que una vez que saber que estás en tu padilla es otra cosa, es diferente. Y era lo que estabas esperando, me imagino. Sí, sí, la verdad que sí. Una vez que llegaron, vos me hablabas que tuvieron que cumplir un periodo de cuarentena. ¿Ese periodo lo pudieron cumplir cada uno en sus domicilios, o los alojaron en un hotel como se empezó a hacer al principio con los repatriados? Dependía del domicilio. Todos los que tenían domicilio de capital los llevaban a un hotel. Los que eran de provincia los organizaban para llevar en micros, que eso también es un tema, porque en los micros no, o sea, sin bebidas, sin alimentos, no podían parar en ningún lado. Por cada provincia que iban parando, por ejemplo, hay gente que viajó a Tucumán y tardaron muchísimas horas sin alimentos, y en cada ingreso de provincia tenían que parar porque no los dejaban pasar, los tenían que revisar, y la verdad que eso también es medio estresante. Y bueno, los que estábamos acá en provincia, en zona oeste, o que no eran de capital, si tenían forma de movilizarse, tenías que declarar un domicilio en el que ibas a hacer el aislamiento, en mi caso yo lo hice junto con mis papás en la casa de ellos, tenías que declarar ese domicilio, y después sí, a las 48 horas más o menos nos llamaron para controlarnos, para ver cómo estábamos, o sea... ¿Además de esa llamada tuvieron otros controles? No, tuve una sola llamada, nos hicieron bajar una aplicación, que a 48 horas tenías que informar qué síntomas tenías, si tenías alguno o no, pero no me volvieron a llamar. Sí sé que a los que estaban en los hoteles, por ahí los... Sí, la aplicación Cuidar. A los de los hoteles sí, a algunos le hicieron hisopados, y los dejaban ir, sí o no, pero no... A nosotros simplemente la llamada esa que tuvimos...